Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal, mi nombre Elena García, para las que seáis nuevas por aquí y para todas mis bellezas que me veis toda la semana, muchos besitos. Y en el vídeo de hoy os traigo una cajita que me ha llegado, en concreto es esta, una colaboración de vestidos de boda, de fiesta espectaculares para este 2020, para las que tengáis bautizos, para las que tengáis comuniones, para las que tengáis bodorrio, para las que tengáis aniversario, para las que tengáis eventos, para lo que sea. Hay vestiditos de todo tipo, es de la tienda Everpretty que ya he colaborado varias veces con ellos, tienen cosas espectaculares, así que sobre todo es que son muy baratitas y la calidad es buenísima, excelente. Así que si no te quieres perder todos estos vestiditos como me quedan, como los modelos y pues os sabéis los precios, la talla, los colores, todo, todo, todo mis recomendaciones, quédate ahí donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, basándonos un poquito en lo que se va a llevar este 2020, los colores, tendencias, largura, corto, largo, asimétrico, todo lo que se va a llevar para este próximo año, pues para esta temporada 2020, Everpretty me dijo que seleccionase 5 vestiditos de su página web, con toda la nueva colección que tienen para este nuevo año, tengo código de descuento, os lo voy a decir chicas que tenéis el código de descuento YouTube 15, para que tengáis el 15% extra, pues eso, aplicándolo a los precios de la página web. Ahora, tengo este por aquí, en este verde mentita, verde agua, este rosita, este burdeito, azul marino, que parece, se ve ahí como de negro, florecita, y más florecitas. Ahora, caja afuera y vamos a empezar. El primero que voy a estar enseñando es este de aquí, que es uno de mis favoritos, en verde, pues es un verde grisáceo, un verde espectacular, es largo, este tengo que decir que es largo, que me queda, o sea, yo mido unos 73, 74, y con tacones me sigue quedando largo, o sea, que queda bastante bien. Me lo he pedido todo, creo que son la talla 40, porque preferí pegar de que quede un pelincito más ancho, y solo le tenga que estrechar un pelín, que me quede pequeño, y no puedo utilizarlo. Bueno, pues es este vestido de aquí, lleva todo el pecho, como podéis apreciar, de pedrería, lo que es justo el centro del pecho viene con su telita transparente, viene cortado, es corte griego, como... corte griego, aquí como si llevase cinturoncito justo debajo del pecho, a la cintura, y luego la falda es toda de gasita, larga, larga, con varias capas, como de tul así de gasita, hasta... hasta el filo de abajo, que como ya os digo, es bastante largo. La primera capita es así como de tul transparente, preciosa, un tul muy suave, que no es nada tieso ni feo, y lleva todo su forrito súper bien forrado. Deciros que el pecho... bueno, voy a traer aquí su etiquetita, trae sus cascos, viene súper bien armado, por si te quieres poner sujetador o no te quieres poner sujetador, si es que las tienes muy bien levantaditas y en su sitio. Me encanta el vestido, me encanta, tienen precios súper económicos, lo voy a ir dejando porque no me acuerdo ahora mismo, por aquí por pantalla, el precio de cada uno de los vestidos, son un precio súper económico para la calidad que tiene el vestido, y que vamos, esto lo voy a guardar en mi armario para próximos eventos, familiares, casaros, hacer algo, porque yo me tengo que poner estos vestidacos, me encanta, me encanta, me parece que es súper elegante, súper bonito, el color es precioso, es un color que se va a llevar mucho en esta temporada 2020, os traigo pues eso, las cositas más novedosas de esta nueva colección, de esta nueva temporada, me parece espectacular, ahora me veréis cómo queda puesto, pero a este vestido le doy un 10, calidad-precio, y cómo queda, espectacular, espectacular, y queda bastante larguito. Siempre las que seáis más bajitas se puede cortar, pero yo el problema que tenía es que a mí los vestidos largos me quedaban rapicortos, como yo digo, así que este me queda genial, y este pues lo voy a guardar para próximos eventos que tenga, porque el color, el diseño, el estilo me ha encantado. Vamos, seguimos pisando fuerte para otro evento, pues eso, evento importante, eventos que tengáis bastante importante, este cambiamos un poquito la tela, el otro era magasa, y esta es más tela de raso, tiene más cuerpo, no es raso del todo, es como una tela así, un crepe bueno, gordito, con brillito, una tela brillantita, lo mismo, otra tendencia que se lleva bastante el pecho, pues eso, en piquito, y que en medio del pecho lleva transparencia. Esto se está viendo mucho en los vestiditos de ceremonia, de celebración, para esta próxima temporada. Este vestido es asimétrico, queda también muy bonito, es de tirante, la espalda la lleva haciendo un poquito de piquito. En la cintura lleva este, pues esto como esta pedrería, esta lentejuelita, queda muy fino, muy elegante, no queda feo, y es de vuelito, pero la gracia que tiene este vestido es que por adelante es cortito, y por atrás es largo, largo, largo hasta los pies. Esto es otra tendencia de este 2020, pues en vestidos de fiesta, no tienen por qué ser cortos, cortos, ni largos, largos completamente, así que podemos jugar con la simetría. Me parece que el vestido tiene una calidad espectacular, pondré el precio por aquí. Este sigue siendo, a ver la tallita, creo que todos pedí la 40. Sí, es la talla 40, en Estados Unidos la talla 8, y espectacular, con colita, no me lo veréis puesto, pero me encanta. Y con la simetría me parece muy bonito para lucir bien los tacones que te pongas, en doradito, en plateado, con brillito, el color que tú le quieras poner en tono nude, yo creo que le va espectacular a este vestido, así que ahora me veréis cómo me queda, pero lo mismo, calidad-precio, le doy otro 10. Este me ha gustado, pero que me ha gustado de verdad, me ha gustado muchísimo. Este y este, los dos que llevamos abiertos, les doy un super 10 a los dos. Siguiente vestido. Este, pues el pedido de deciros que no ha tardado tanto en llegar. Este vestido me parece súper elegante, súper bonito, es asimétrico también, vuelvo a decir, pues otra tendencia de este 2020. Este es más para esta época o para la época de otoño, otra vez, la época de Navidad, de todo este invierno, si tenéis un evento, una boda de invierno, este vestido es el vuestro. Es asimétrico porque tiene el escote, bueno, el escote ha sido bandita de tela, es de esta tela terciopelo, pero gordito y bueno, bien forrado. En este lado te cae la tirita esta al hombro y toda esta manga viene con manga larga, que me parece que es un escote precioso para el invierno y pues está marcando tendencia. Luego también lleva todo este drapeadito y lo mismo que el anterior, vuelve a ser simétrico, trae esta abertura a la pierna, queda al andar espectacular, se te ve tu piernecita, por delante más corto y por atrás con más colitas. Depende de lo alta que tú seas, pues la colita te llegará al suelo o te llegará un poco más arribita. A mí me llega como a mitad de la pierna, más o menos, o sea, de la pantorrilla, por debajo de las rodillas. Queda puesto espectacular, ahora pondré por aquí el precio y cómo me queda, porque sigue siendo la talla 40, este también es la talla 40. Y en esta tienda creo que he acertado con las tallas 40, porque si alguno me queda un pelín más grandecito, pues siempre se puede arreglar. La calidad espectacular, extrema, la calidad del terciopelo, el color precioso y pues para un evento en la época que hace un poco más de frío, creo que es un acierto total. Y para las navidades, pues lo mismo, también es acierto total, pero pues una boda de invierno, que las bodas de invierno son súper bonitas. Creo que vas muy acertada con este vestido. Y lo mismo, calidad-precio. Y lo mismo, calidad-precio. Visito y espectacular. Y esta página, pues tiene cosas súper, súper bien. También es tu saber elegir, es tu gusto, porque hay infinidad de estilos, infinidad de vestidos, infinidad de todo. También es lo que, pues el estilo que tú quieras o el aire que tú le quieras dar. Pero tienen variedad muchísima y los precios muy, muy económicos. Y con mi 15% de descuento ya es que se os va a quedar un chollazo total. Chollazo total. Y para, pues eso, los eventos que son vestidos que te los pones una vez y luego no te los pones más porque no vas a repetir, no merece la pena gastarse 300, 400, 500 euros en un vestido, que quien los tenga, pues muy bien. Pero me parece que estas opciones son súper buenas. Este, lo mismo, como ya me están mandando muchísimas ropas. Mi cuñi estaba aquí en Navidad, pues eso, cuando, justo antes de Navidad es cuando tenía que hacer el pedido. Y le dije, cuñi, métete a la página y elige el que tú quieras. Y este es el que se eligió ella, lo voy a enseñar, me lo voy a probar yo. Y, pues, eligió el que ella quiso a su gusto. Me parece que tiene la calidad preciosa, el vestido es muy bonito, con una calidad extrema. Este es el mismo terciopelo, pero en tono azul marino. Es un tono precioso, lleva el cuellito, pues eso, como cuello hater, o hater, o como se diga. Y mi madre siempre que ve estos vídeos se me ha de risa, porque ella entiende de costura y de todos los estilos de ropa y de todo. ¡Chiquilla! ¡Chiquilla! ¡Que así no se dice! Y ella sufre. Pero bueno, mamá, tú no te preocupes, que aquí mis bombones me entienden, mis bellezas. Y bueno, deciros que la manga es toda de, pues como de encajito. A ver si ve todo en la mano por la manga. De encajito transparente. Trae el puñito con el mismo terciopelo. No es manga larga, queda como la manga a mitad del brazo. Y trae esta abertura para que se te vea el hombro. Que también es tendencia en camisas, en vestido, lo que es el cuello este así, y que se te vea el hombrito con la manga. Es una tendencia que también me he dado cuenta de que se va a llevar este 2020. Este es talla, me estoy dando cuenta, es talla 38. Pues la talla que ya se pidió. Me lo voy a probar, yo no sé cómo me quedará, pero ahora me lo habréis puesto. Y lo mismo, pongo el precio por aquí. Y pues eso, ¿cómo me queda? Este es cortado a la cintura. Y una vez que se ciñe a la cintura, luego cae, tiene ahí el corte. Y tiene forma, pues eso, de faldita con vuelecito. Y mirad la tela, es que el color es precioso, pero es que la calidad del terciopelo no puede ser más buena. Así que otra opción que os traigo, me encanta muchísimo. Y pues luego se lo mandaré a mi cuñiz porque lo eligió ella para ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otro vestidito. Ahora os traigo las dos opciones que ya me quedan. Son vestidos cortos, que lo veo bastante más adecuado, por ejemplo, para graduaciones o para comuniones. Y bautizos, pues lo veo más adecuado vestiditos cortos. Y en esta ocasión os traigo este de aquí. Que el corte ha riegado porque yo nunca me he puesto un vestido de este corte. Pero me parece espectacular y queda puesto increíblemente bonito. Así que no descarto, en próximas colaboraciones pedís más vestidos de este estilo. Este vestido es de manguita tirante. El mismo tipo de escote, así como en V, con sus casquitos muy bien reforzados. Por dentro viene súper bien forradito con esta tela en rojo potente, rojo así como burdeito. Este vestido es precioso. Lleva aquí el corte como si fuese un cinturón. Es bastante... el escote es bastante bonito. Y la falda es con mucho vuelo y cortita, estilo globo. Y creo que tiene bolsillo, si no me equivoco. ¿O no? No, este no tiene bolsillo. Vale, entonces el otro. Todo lleva como tablita. Me parece que se dice así. Si no, mami no sufra. Pero creo que son tablas, ¿no? Y tablas anchitas así. Y... o fuelle, no sé. Bueno, no me hagáis mucho caso. El color es negro. Trae la hojita de las flores en azul como eléctrico. Y la flor en roja. El color no hace juicio la cámara ni el foco. Pero es espectacular. Y el corte, el diseño y todo. Espero que me esté bien. Pero es espectacular. Talla 40. Y... Me gusta muchísimo. Con unos taconazos. Y pues eso. Cortito. Me gusta mucho, muchísimo. Para cualquier... Te cuento. Y vamos con el último vestidito. Este es más veraniego. Colores más vivos. Más llamativos. Este vestidito lo puedes poner para tomarte un helado por la tarde. Para irte a hacer una noche romántica con tu marido. Con tu novio. Para salir a bailar. Para... Pues... Un bautizo. Una comunión. Para algún evento así arregladito. Para un cumpleaños que tenga de algún familiar. Que lo celebren así en un sitio más bonito. Es... También la talla 40. Eh... Es blanco. La base es blanca. Eh... Hace así como... El escote es tirante. Pero hace como si fuese una X. Como si llevase dos bandas de tela cruzadita. Y lo que más me gustó de este vestidito. Es que trae esta abertura aquí. Como un triángulo. Justo debajo del pecho. Que enseña un poquito la piel. Queda muy moderno. Pero no se ve feo. Y este si trae aquí como cuatro fuelles. Dos por adelante. Y dos por atrás. Esta es la zona de la espalda. Trae aquí su cremallerita. Y su falda de vuelo. Preciosa. Esta falda es un poquito más larga. Queda como por las rodillas. Así. También con unos tacones bien bonitos. Tiene que quedar espectacular. Y tus labios así como yo lo llevo a la fucsia. O rojitos. Súper bonitos. El escote es deciros que trae lo mismo. Su... Su... ¿Cómo se dice esto? Su rellenito. Para que no se transparente nada. Súper bonito. Y este sí. Es un rollo lolita así. Muy chulo. Porque tiene mucho vuelo. Queda como arreglado. La tela es como... Tela de vestir. Pero como... Tirando a raso. No llega a brillar. Pero una tela muy gustosita. Muy suave. Y el estampado me encanta. Muy veraniego. Y este tiene de guay que... Te puedes meter las manos en los bolsillos. Porque señores. Trae bolsillos. Aquí está. Aquí y en el otro lado. Así que me encanta un vestido súper bonito. Con vuelo. Con tus taconazos. Y que te puedan meter las manos en el bolsillo. Me encanta. Creo que le da el toque... Súper... Pues eso. Súper chic. Súper genial. Me encanta. Con sus bolsillitos. Que me chifla. Me veo con el puesto. Me veo. Me veo. No sé en qué ocasión lo estrenaré. Pero me ha encantado. En este pedido. Los cinco vestidos me han gustado muchísimo. Y pues ya está chicas. Que os invito a que le echéis un vistacito a la página web. Que os la dejo por aquí abajo. Todos los vestidos si alguno os ha gustado. También os lo dejo linkeado en la cajita de información. Y mi código de descuento también lo dejo por aquí. Para que ya de por sí. Los precios son tirados por los suelos. Pues le metéis el 15%. Y está genial. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Dejadme dedito arriba. Si es así que yo lo sepa. Y siga haciendo videitos de estos. Si alguna vez pedido de esta página. Déjamelo también en comentarios. Que también entre todas nos ayudamos un poquito. Y poco más. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Que si no estás suscrito. Te invito a que lo hagas acá. El botoncito rojo que hay justo aquí abajo. Para no perderte ninguno de los vídeos. Que vienen de belleza, de decoración, de maquillaje, de outfit, de ropa, de todo. De rebajitas, de todo lo que venga próximamente. Y que nos vemos en el siguiente. Os quiero muchísimo. Chao.